Vamos a hablar ahora de la energía cinética expansiva, la energía que desde un punto va poco a poco ganando, va creciendo hasta que llega a un punto máximo. Muchas de las partituras clásicas, modernas, en definitiva, partituras de cualquier tipo de época, siempre están sujetos a estos procesos tensionales, tanto expansivos como compresivos. En un proceso expansivo, fundamentalmente, irá acompañado de un crescendo, irá acompañado de un acelerando y al mismo tiempo de una agitación. Todo eso tiene que el director también transmitirlo, no solamente de una forma, digamos, técnica, sino también de una forma, por medio de lenguaje no verbal, comunicando esa expansión con el deseo de llegar a alcanzar ese punto máximo. Para ilustrar esta cuestión de la energía cinética expansiva, vamos a hacerlo con el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Brahms. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!